Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Tres Grupero. Estamos aquí el señor Félix Castillo y... ¡Camilo Torres! ¡Bella, bella! Muy buenas tardes. Bella, bella, pues gracias por estar con nosotros. Siempre tan linda, tan positiva. Y quiero contarles una pequeña anécdota del 2017 de Bella Bella que una ocasión nos invitó a su casa en San Felipe y su familia, su mamá y toda su familia, sus hermanas nos hicieron un gran banquete al programa Tres Grupero. Gracias de verdad. Y también un abrazo grande a toda la comunidad de San Felipe. Que, por cierto, una pregunta bella, bella. Se dice, ¿comunidad sanfelipense o comunidad sanfelipeña? Sanfelipeña. Sanfelipeña, órale. Camilo, ¿cómo ves? Tú no pudiste ir a esta fiesta. No, no, no. Me tocó trabajar. No pude, no tenerla dicha. Pero me gusta mucho. Es la playa que tenemos más cercana a nosotros, la gente que vivimos en Mexicali. Y se la recomiendo. Es una playa local, pero está creciendo muchísimo, ¿verdad? Así es, Miguel. Sí, perdón, es que acá los muchachos atrás de cámaras me están haciendo bullying. Pero sí, un saludo a todos los de San Felipe y sigan la página oficial de Tres Grupero. Muchas gracias. Así me anda buscando un grupo de San Felipe. Vamos a irlos a grabar, nos están invitando. Próximamente lo vamos a ir a grabar. ¿Cómo se llama los muchachos? Es una sorpresa los que tenemos. Lo vamos a tener en las banqueteadas y también lo vamos a tener aquí. Recuerden a todos nuestros amigos que en Tres Grupero Oficial pueden ver las banqueteadas de Camilo. ¿Qué es eso? Pues es tan sencillo como que con un celular él anda banqueteando en diferentes partes donde ensayan los grupos y encuentra y consigue muy buenas entrevistas. Pues ahora sí, despedimos el segmento. Esto es Televisa Mexicali, Canal 4. Y nosotros somos... ¡Tres Grupero! ¡Puro Televisa! ¡Puro Televisa!